Hola, hoy te traigo un postre muy bueno y de fácil preparación con un resultado para impresionar a cualquiera. Te presento la magdalena de queso de crema. Empecemos. Antes que nada vamos a precalentar el horno a 350. Es importante que todos nuestros ingredientes estén a temperatura ambiente. Comenzaremos con un paquete de 8 onzas de queso de crema y una barra de 4 onzas de mantequilla. Y batiremos hasta obtener una consistencia muy cremosa. Después de batir nuestros dos primeros ingredientes muy bien, agregaremos el siguiente ingrediente que consiste en una lata de leche condensada grande. Es importante que eches toda la leche condensada del bote. Si es un poco difícil, ayúdate con la paleta, la denominada la egoísta. Esta paleta la utilizamos para aprovechar hasta lo último de la leche condensada. Luego de echar toda la leche, hay que batir nuevamente. Ahora continuamos echándole 4 huevos. Lo importante es echarlo uno a uno. Echas el primero, bates un poco, después el segundo, batir, el tercero, batir, el cuarto y batir otro poco. Ahora agregaremos media cucharadita de vainilla y lo revolvemos con la paleta. Y seguimos con una lata de leche evaporada. Esta la echaremos en una taza medidora. Así podremos ver exactamente la mitad, ya que eso es lo que utilizaremos. Después de agregar la mitad de la leche a la mezcla, batiremos otro poco. Y ahora nos toca agregar los ingredientes secos. Mediremos 2 tazas de harina. Ahí mismo en la harina, agregaremos una cucharada de polvo para hornear. Y después lo cerniremos. Si te está gustando la receta, suscríbete. Déjame un comentario lindo, guarda y comparte el video. Y de corazón, gracias por tu apoyo. Antes de activar la batidora, humedece un poco la harina. De esta forma no se levantará mucho polvo. Y ahora sí, la última buena batida para que ya esto quede listo. Y después lo llevaremos al molde. Recuerda engrasar muy muy bien tu molde para que no se pegue. Después de engrasar el molde a la perfección, verteremos la mezcla lo más uniformemente posible. Le damos un poquito de vuelta al molde y seguimos echando. Que quede lo más parejo. Y si en dado caso sientes que le falta emparejarlo con la paleta, emparejalo. Y ahora sí, al horno. Recuerda, previamente calentado a 350 y lo dejaremos por 40 minutos. Pasado el tiempo indicado, lo sacaremos y esperaremos al menos 10 minutos antes de desmoldarlo. Y ahora sí, a desmoldar. Ay no, tengo miedo. Pero ahí vamos. Y ya. Levanto un poquito y ahí está. Oh, qué lindo quedó. En serio, está hermoso. Definitivamente nos merecemos unas palmaditas en la espalda. Es importante que la magdalena esté fría para poder echar el frosting. Así que mientras esto pasa, hagámoslo. Empezaremos midiendo 4 onzas de queso de crema. Recuerda que debe de estar a temperatura ambiente. Le agregaremos 2 cucharadas de leche condensada. Y comenzaremos a revolver muy bien. El ingrediente que viene es opcional. Yo le agregué rayo o cáscara de limón. Solo la parte amarilla. No te pases a la blanca porque si no amarga. También le eché el jugo de un limón. Pero esto es totalmente opcional. Y la cantidad de jugo de limón y de rayo de limón es totalmente a tu gusto. También le eché una cucharada más de leche condensada. Y hay que revolver muy muy bien para que todos los sabores se integren de forma excelente. En una manga pastelera echaré el frosting. Para que así sea un poco más fácil verterlo encima de la magdalena. Yo voy a reservar un poquito de frosting para enseñarte como hacerlo en una bolsita tradicional. Por si acaso no tienes una manga pastelera. Primero te mostraré como lo hago con la manga pastelera. Le corto la puntita con la tijera. Y continúo vertiendo a todo alrededor el frosting. Y ahora te muestro como se hace con una bolsita tradicional. Literalmente se hace lo mismo. Solo que con una bolsita tradicional. Le cortas la puntita con la tijera. Y después lo echas a todo alrededor del frosting. Y después con la paleta ya lo puedes extender tranquilamente. Debes cubrir toda la magdalena. Guíate con las imágenes en pantalla para tomar una idea de cómo poder extender el frosting. Pero recuerda, lo más importante es tu creatividad y que tú quedes completamente satisfecha. Para terminar y darle unos detalles extra, yo le agregué por encima un poco más de rayo de limón. Y así nos quedó. Creo que se ve re lindo. Y ahora sí, no nos queda más que emplatar y disfrutar. Bon appétit! Bon appétit! Y ya está.